Este que ves aquí es el nuevo Mazda CX-5, el modelo superventas de la marca japonesa en Europa, que ha mejorado en pequeños detalles para convertirse en un coche más moderno y también más completo. En apariencia, ya lo ves, tampoco cambia mucho, pero te voy a descubrir esos nuevos guiños que lo hacen un mejor coche. Mazda sigue apostando por una carrocería con una mirada muy afilada y con mucha personalidad, pero también por superficies muy trabajadas que logran mucho dinamismo gracias a los reflejos de la luz. Eso Mazda lo hace como nadie. La novedad en cuanto a colores es el Polymetal Grey, un gris que ya estrenaron los Mazda 3 y CX-30 y que ahora también se añade al CX-5. La llave, por su parte, se ha actualizado, es más moderna y a su vez se ha variado ligeramente la tipografía del nombre en la parte posterior. Y ahora me cuero en el interior porque os quiero mostrar otras actualizaciones interesantes de este nuevo Mazda CX-5. Aquí dentro, Mazda ha actualizado su sistema de infoentretenimiento con una pantalla que pasa de las 7 a las 8 pulgadas, reduce así sus marcos y la verdad es que queda todo bastante más atractivo. Y ahora sí, me pongo en marcha. Uno de los apartados en los que ha mejorado es en la insonorización. Tanto el techo como el suelo absorbe mejor ahora el ruido y eso se traduce obviamente en un CX-5 más silencioso. Más cosas, toda la iluminación interior es LED y también se ha mejorado la ergonomía, sobre todo la que afecta a los asientos y a la posición de la palanca de cambios que sí es automática y por tanto lleva aparejada en los acabados Zenith sendas levas tras el volante. No me quiero olvidar del sistema Head-Up Display que proyecta toda la información directamente sobre el parabrisas y que ya no es un sistema exclusivo de las versiones más completas Zenith. También se extiende a los acabados intermedios llamados Evolution. Mazda ha introducido también novedades en su gama de motores. Por ejemplo, el sistema de desactivación de cilindros se añade ahora también al motor 2.0 de gasolina de 165 caballos con cambio manual que logra reducir los consumos y hasta 12 gramos de CO2. Es un sistema que ya venía, por ejemplo, en este motor que llevo yo, este bloque de gasolina de 2,5 litros y cuyo funcionamiento es imperceptible para el conductor. Su funcionamiento es muy sencillo. En cuanto levantas un poco el pie, no demandas mucha aceleración, mucha potencia, el sistema directamente desactiva dos cilindros. Otra cosa importante, Mazda sigue apostando por toda una batería de asistentes y te hacen la vida mucho más fácil al volante. Todos ellos se engloban en una plataforma que llaman iActivSense. Te hablo, por ejemplo, del asistente de cambio de carril, del estacionamiento con cámara 360, de las luces de carretera automáticas, por cierto, pueden ser matriciales, control de velocidad adaptativo, reconocimiento de señales de tráfico y asistente de frenado de emergencia en ciudad con reconocimiento de peatones. Lo que no cambia en este Mazda CX-5 es su calidad de rodadura, con un equilibrio muy logrado entre dinamismo y confort. A pesar de su altura y de sus dimensiones, te permite estar muy conectado a la carretera y su tracción integral siempre te va a aportar ese plus de motricidad cuando la necesites. Todo fluye con suavidad, pero con precisión. Dirección, cambio, frenos... Por algo, este coche ha sido el más vendido de la gama japonesa hasta 2019. Son pequeños cambios, pero que hacen mejor a este CX-5, que se ofrece con cuatro alternativas mecánicas, tracción delantera o integral y cambio manual o automático. Más tecnología, mejores asistentes, pero sobre todo, un rodar de mucha calidad para un SUV renovado, que se ofrece desde 29.300 euros, aunque si lo financias y con los descuentos de la marca, se queda en 26.050. ¡Suscríbete al canal!